Con lo que hemos visto ayer en el Congreso, el gobierno de Sánchez vuelve a pisotear la igualdad de los españoles y el interés general por su propio interés político. Sánchez está atado de manos por sus socios separatistas y ha vuelto a darles más privilegios con el dinero y los derechos de todos los españoles. Tiene un gobierno sin estabilidad, que no sirve ni a Castilla y León ni al resto de España, sólo a sus intereses personales. Un Sánchez que actúa con debilidad y egoísmo, al que no le importa ceder la igualdad de los españoles con tal de pagar el precio del chantaje impuesto por el separatismo. Los intereses generales, la igualdad de los territorios y las personas de España están secuestradas. No todo puede valer para seguir siendo presidente de gobierno. Rechazamos estas nuevas cesiones exclusivas a sus socios separatistas en competencias, impuestos, financiación, transporte, etc. Son privilegios para sus amigos y desprecio para la mayoría de los españoles. Es el día a día que vamos a tener con los socios separatistas del gobierno de Sánchez. Hoy un chantaje y mañana otro. Sánchez debe convocar la conferencia de presidentes cuanto antes. Se la hemos reclamado hace semanas. Como presidente de la Junta de Castilla y León, exijo información, respeto y defensa de la igualdad de todos los españoles.